Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, ya haciendo un resumen a unos días del paso del huracán Ian por la provincia de Pinal del Río. Les muestro algunas imágenes que tengo desde hace algunos días para mostrárselas y que no había podido hacerlo, ya que he tenido muchos problemas con la carga del móvil, el móvil después no funcionaba. En fin, estamos viviendo momentos muy difíciles, muy difíciles. Esto fue el martes, amanece el martes, así quedó la Alameda, que es el lugar donde vivo. Muchos árboles en el piso, algunas construcciones se cayeron, techos de vivienda. Y me siento bendecida porque la mía quedó intacta y al ver tanto desastre, tanta devastación, solamente puedo dar gracias a Dios. Ha sido impactante. He vivido muchos otros huracanes como los del 2008. Ya les decía en otro video que fueron bien fuertes, pero como este, créanme que ninguno. Este video lo estoy haciendo hoy sábado. A cinco días del paso del huracán Ián por Pilar del Río, pero puedo decirles que, como decimos en buen cubano, el cuartico está igualito. Estas imágenes que están viendo siguen hoy así. La recuperación ha sido muy lenta, muy de a poco. Queda mucho, mucho, mucho por hacer todavía. No sé qué va a pasar con las clases, con el curso escolar. Casi todas las escuelas de Pilar del Río sufrieron afectaciones y no afectaciones pequeñas. Se les fueron a casi todas las ventanas, para que la redundancia. Miren cuántas casas. Es increíble ver la cantidad de personas que se quedaron sin casa. Y lo peor es que no saben cuándo la van a recuperar. Así que del parque, los árboles. Miren esta casa, la puerta se fue también. Pilar del Río se quedó sin árboles. Déjenme decirles. Este huracán hizo cosas que no había hecho ningún otro. Dicho por mí que he vivido menos, muchos menos huracanes. Si no, dicho por los viejos. Lo decimos en buen cubano. Los viejos son las personas mayores. Muchos de ellos dicen que nunca habían visto un huracán como este. Las imágenes hablan por sí solas. Es el parque Bosque que ya, mírenlo aquí. Ya de bosque no le queda prácticamente nada. Y este es el fondo de mi casa. Esta es la vista que me quedó ahora. Ahora estoy súper intrigada. Veo una carretera allá a lo lejos. Veo carros pasar y todo y no sé qué es. Así está la Alameda. Hoy sábado aún están las farolas en el piso. Ya les digo, la recuperación muy lenta. Miren el IPE cómo quedó sin ventana. Todo devastado. Ha sido horrible. Claro que no ha habido un rincón en Pinal de Río que no hayan sufrido. Miren los almacenes. Estamos sin comida, en Pinal de Río no hay comida. Hace varios días que no recibimos el pan de la canasta básica para ser específicos desde el lunes, que fue el último día que lo recibimos. Están dándonos, un día sí, un día no, cinco galletas de sal por persona. Miren la calle Maceo. Wow. Ya les digo, la situación es crítica. No tenemos electricidad, no sabemos cuándo lo vamos a tener, no tenemos comida, no hemos tenido que comer lo que teníamos. Miren la gasolinera. Como decimos los cubanos, sin palabras. Ya yo creo que todo el mundo aquí en mi cuadra hablando, todo el mundo se comió lo que tenía hasta hoy. Tenía comida y a partir de mañana, arroz solo. Arroz y un caldito, no sé lo que inventaremos. No sé cuándo vuelva a subirles un video, así que hasta entonces ustedes cuídense mucho y que Dios me los bendiga a todos.